...es el que tiene la competencia para juzgar esa reclamación del Banco BTV, que es Rusia. Dentro de los documentos que fueron presentados en este proceso, se incorporó también la constancia que efectivamente se inició ese procedimiento para el cobro de lo adeudado, se iniciaron las acciones legales para exigir el pago de ese dinero a los procesados en Rusia. Y asimismo está la constancia de que allá fue dictada una sentencia en rebeldía de fecha 6 de diciembre de 2010. Que de conformidad con lo que he manifestado, evidencia lo indicado por el Banco BTV en cuanto a las limitaciones que ha tenido para el ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales. Lo que he mencionado, y como lo he indicado, no fue acreditado a esta judicatura y lo he argumentado por la tesis, perdón, por los defensores en cuanto a la tesis de que sus patrocinados han sido objeto de una persecución política en Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!